Hace unos días atrás vi en el FEI un anuncio que pedía auxilio para ir a recoger a una perrita en camino a la Virgen de Guadalupe. Era una tarde lluviosa y como no conseguían transporte, entonces me ofrecí y fuimos con la alumna Vicky Valderrama, de la protectora, a recoger a un perrito, era hembra y cuando encontramos en el camino, en realidad no era uno solo, sino eran dos, que son estos dos que están aquí ahora y fue muy emotivo el encuentro porque estaban en el medio del camino, debajo de la lluvia y ella estaba muy herida, tenía una bichera en los maxilares y él estaba como tratando de curarla, la mía, el hocico. Y bueno, muy emocionante verlos. Estábamos preparados para recoger a uno solo, pero ante la situación nos lo trajimos a los dos. A partir de ahí los empezamos a curar, los llevamos a la veterinaria, le sacaron todos los gusanos que tenía en el hocico ella y están en tratamiento, están en casa, un hogar transitorio, están muy recuperados a la par de lo que estaban, han levantado un poco de peso y él, por ejemplo, tiene una dermatitis, estaba completamente desnudo y a través del tratamiento que se le está haciendo, está recuperando su pelaje. Así que bueno, en este momento están para adopción, van a estar en casa todo el tiempo que sea necesario hasta que encontremos dueños responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!